Hola, muy buenas tardes para todos. Les habla Brian Bojacá. Yo soy el entrenador de la Escuela de Formación de Tenis de Campo. Es una escuela que se pudo incluir acá en el municipio de Sesquile gracias a la gestión realizada por la gerente de Deportes, la escuela Liliana Ramírez, y gracias en conjunto con el trabajo del director de Deportes del Instituto de Sesquile, el director Jairo González. Es una escuela nueva, nunca habíamos tenido la oportunidad de tenerla en nuestro municipio y es un deporte del cual muchas personas nunca lo habían practicado, nunca lo habían conocido y ahorita pues estamos creciendo bastante día tras día, entonces se nos está dando la oportunidad de tener los espacios aptos para practicar este deporte. Entonces quiero hacerles la invitación para que se unan a esta escuela de formación. Estamos recibiendo deportistas desde los 6 añitos hasta los 17 años. Entonces la idea fundamental del proceso es formar niños y personas pues a largo plazo que nos aporten mucho a nuestra población sesquileña y por qué no más para el país también. Listo, entonces cualquier información directamente conmigo con el instructor Brian Bojacá o en las oficinas directamente del INDER con el coordinador Fernández Muete o directamente con el director del INDER Sesquile, Jairo González. Listo, muchísimas gracias y aquí nos veremos. ¡Gracias!